Gracias por continuar con nosotros, se integran a esta mesa de trabajo Manuel del Castillo y Leonardo Saladendilla, periodistas, buenos amigos los dos, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, a ver Manuel, tu análisis de esta entrevista. Yo la verdad veo al iniciado Oscar Cantú, lo veo cansado, lo veo todavía trastornado por este evento que sucede con la muerte de Mirozlava, porque no podemos negar que fue una pieza fundamental en el desarrollo del norte en sus últimos tiempos, sobre todo a partir de la salida de Manuel Aguirre, que era su brazo derecho de Oscar Cantú, que cuando se empieza a venir el tema este de la falta de presupuestos para los medios, por parte del gobierno, Manuel aparece en una mejor oferta de trabajo con los contrarios, con el diario de Juárez, con el diario, entonces yo creo que eso le mermó el impacto de lo de Mirozlava, creo que fue la fórmula perfecta que él estaba tratando de salir adelante, como ya había, y él ya había anunciado desde octubre, noviembre, la desaparición de la edición impresa, creo que el ánimo se dio las consecuencias y fue la decisión de la desaparición de. Pero estamos claros que se le ha criticado por eso mismo, se anuncia la salida del periódico desde noviembre, diciembre, y hoy dice porque matan a una de mis compañeras, me voy, dice, a ver, no, tú ya le habías anunciado que no sé, pero así repito, yo lo interpreto que fue el estado de ánimo del licenciado Cantú, junto con esta muerte lo que lo orilla a la mejor adelantar, porque esta salida de la edición impresa estaba para los primeros días de enero, y todavía la prolongó hasta estas fechas. A mí no me queda claro si se cancela la edición digital o no. Dice que sí, pero no dice cuándo. Exacto, yo creo que será un error, si bien es cierto lo que dice Manuel, pues el ánimo de alguien que te matan, independientemente de la actividad, como una relación es difícil, creo yo que será una pérdida para el periodismo de Ciudad Juárez, si bien es cierto el norte, económicamente hablando, puede o no, no lo sé, nunca he visto un estado financiero, a lo mejor no era redituable ya mantenerlo vivo, como no fue el New York Times, como no fue el Washington Post, como no fueron muchos periódicos a nivel mundial que han optado por migrar al tema digital. Yo creo que sí sería un gran error, independientemente de los factores, independientemente de los motivos, sería un error que el norte terminara, se muriera. ¿Por qué? Porque es un periódico que le da un contrapeso al periodismo en la frontera. Los motivos económicos son evidentes, este gobierno, como bien decía el licenciado Cantú, el gordo, como lo conocen muchos en el argot, pues sí, sí ha sido, y el que nos llamen a todos extorsionadores, pues te quita las garantías, como tú bien le preguntabas, y te quita... ¿Te vulnera? No un blindaje, pero exactamente te vulnera, porque si no te respeta el gobernador, independientemente de si te compra publicidad, yo quiero que le pregunto a la gente de la sierra, ¿cuántos escucharon anuncios de protección civil en esta temporada que nevó el día de ayer? Nadie se preparaba, porque no es lo mismo estarlo escuchando, independientemente de si te compraban o no te compraban para el tema de manejar o no la información.